Es el día de hoy, los profesionales en enseñanza de idiomas aquí presentes y quienes estamos llevando un proceso legal de reconocimiento de derechos laborales y reinstalación, les hemos convocado a esta rueda de prensa para hacer de su conocimiento y del conocimiento de la opinión pública un asunto que comenzó hace ya cuatro años, en 2018. Somos un grupo de 36 maestros que elaborábamos en la unidad de idiomas de la Universidad de Guanajuato, Campus León, algunos incluso desde el 2001. Y fue en enero del 2020 que la universidad decidió despedir insignificadamente a 31 de nosotros. Durante el tiempo que trabajábamos ahí, fuimos tratados de manera distinta e injusta al ser contratados como prestadores de servicios profesionales asimilados a salarios, a pesar de que trabajábamos tal como los demás docentes universitarios, es decir, con un horario, un jefe y un espacio de trabajo específico, pero sin contar con ninguna prestación, ni seguridad social, ni estabilidad en el empleo, ya que podían prescindir de nosotros en cualquier momento. Al hacer esto, la universidad simulaba una relación de trabajo distinta a la que en realidad existía, para evitar cumplir con sus responsabilidades hacia nosotros. A la fecha, esta simulación continúa con gran parte de sus empleados. A la fecha, esta simulación continúa con gran parte de sus empleados.